No me desafíes, tu corazón y tu muerte es cobarde No olvides que te vayas, te quieras, te vayas conmigo Como tú quieras, bregamos, no encontramos y nos matamos Haz lo que quieras, no he visto, no sigues lo que estamos Es no merda, si en calle, si don't falle No pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes D En esta liga tu no estás Y que pasó puñeta Cuando floresan los encargados Hablas bien en el micrófono, así es humame y cabrón Igual no sale palestrik ni les hagan contra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!